Hoy volvimos de trabajar, como todos los días, a eso de las 3 de la tarde, y nos encontramos con la puerta de la casa barreteada y lamentablemente con un desvalejamiento prácticamente total de todas nuestras pertenencias. Se llevaron desde una tostadora eléctrica hasta la bicicleta fija. Como para que te des una idea, digamos que trabajaron tranquilos, digamos, como para poder cargar la cantidad de, digamos, todas nuestras cosas se llevaron. El televisor, un piano eléctrico, instrumentos musicales, un amplificador, juguete de los chicos, ropa, fue un desastre. Además de todo el desorden que quedó, digamos, en la casa. Estamos hablando de un rango horario entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde aproximadamente, en el cual los ladrones han estado aquí. Sí, calculamos esa hora por, digamos, por lo que hemos hablado con los vecinos, por el movimiento que ha habido en el barrio, digamos, que nadie vio nada. Pero bueno, ahora estamos, algunas personas vieron circular una camioneta, bueno, estamos levantando ese tipo de información. Pero la cantidad de objetos que se llevaron, inclusive la bicicleta fija, el piano eléctrico que era pesado, o sea, la cantidad de ropa, televisor, home theater, bueno, todo lo que llevaron han necesitado, como ustedes decían, o una camioneta o tal vez un camión. Sí, algo grande seguro porque, digamos, en un auto por lo menos no entra ya solamente pensar en la bicicleta, que es algo que no se pliega, que es pesado, que es incómodo, nos da la pauta de que se movían en algo grande, digamos, que pueda cargar. Lamentablemente, bueno, no es la primera vez que nos pasa. Conocen los movimientos. Justo hoy, bueno, fue un día que aparentemente sabían que no íbamos a estar en toda la mañana. Y bueno, se movieron en momentos que en el barrio no había gente en la calle, qué sé yo. No sé, nos iremos enterando, pero es como que conocían los movimientos nuestros. Inclusive el perro no está asustado, digamos, lo han conocido, no sé. ¿Inseguro el barrio? No, para nada. O sea, las bicicletas de los chicos pueden estar afuera cualquier día, nadie se roba nada. Pero bueno, lamentablemente cuando te toca, pasa esto, te desvalijan. Directamente te desvalijan. Además de la, digamos, de la rotura de las puertas para entrar, digamos, es bastante, digamos, el inconveniente después para seguir viviendo. Y además la invasión, ¿no? Toda la ropa tirada, como se observan las imágenes, los juguetes de los chicos, el hecho de ahora tener que haber dejado a los niños en otro lugar para que no vean esta situación. Sí, sí, es bastante doloroso, digamos, ver que se llevan, son cosas materiales, pero bueno, tienen su lado sentimental, digamos. Los chicos ahora van a preguntar por los juguetes que no están más, bueno. ¿No es la primera vez que los roban? No, 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 ya nos robaron hace tres años y con una modalidad idéntica, digamos, fue otra puerta, pero también se fue barreteada. Creo que la otra vez fue más rápido, o sea, duró menos tiempo porque fueron menos cosas y como que buscaron menos. Ahora, como lo van a ver en las imágenes, hasta el último cajón fue dado vuelta, digamos, y nada, se llevaron todo lo que se podía llevar. Gracias.